... No viene para este lado, le pongo a la derecha, ahora si el largo de la chica no le viene. No viene para este lado, le pongo a la derecha, ahora si el largo de la chica no le viene. Si el perro hizo todo bien y quiere recuperar alguno, lo pasamos ya. Ese perro, el pointer es bueno, pero ya tiene un año y medio, dos años no? Si, tres años y algo. Yo te digo una cosa, nunca analicé los perros de Mengo, por favor lo perdí. Si, si, lo miramos, no se lo pasamos a nadie. Si, la única vez que prestamos un video a uno es una pelotudeo del plato. ¿Vos sabés que los perros de Mengo no paran? No, porque los perros no. No, porque los perros no. No, porque los perros no. No, porque los perros... El los larga, el cabo... Volvemos a la misma que le dije cuando... Para que le voy a decir al jueguín... Si, si. Sí. ¡Suscríbete!